Bienvenidos a Ideas de Negocios. Mi nombre es Miguel Payares, soy periodista. He cubierto desde las negociaciones del Tratado de Libre Comercio hasta conferencias en eventos en más de 15 países. Entrevisto a los principales directores de empresas en México y otras partes del mundo. He publicado en medios como Newsweek, Fortune, El Financiero, Forbes, El Universal y Yahoo Noticias. Ideas de Negocios es un esfuerzo informativo para impulsar la educación financiera en México. Comenzamos.